Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y este día vamos a jugar algo muy diferente Que por cierto me han pedido muchos en estos últimos días Vamos a jugar EGWARDS en el server de Cubecraft Por si quieren buscarme, pues probablemente este sea el mejor servidor de EGWARDS Que he encontrado por lo pronto Ahí pueden ver mis estadísticas ahí atrás Que no son muy buenos, pero bueno Pues bienvenidos señores, vamos a empezar escogiendo ahorita La arena, y pues bueno, nos vemos allá dentro de la arena Adiós Bueno amigos, pues ya estamos aquí en el mapa de Storm Tormenta, el cual Este, pues está lleno de muchos Helicópteros de colores, creo que a nosotros Nos tocó el color rojo, si no me equivoco Así es, estamos con Antomar Mart 7, 07 Primeramente señores, pues de que trata Esto, bueno, básicamente es Un destruir el Nexus, pero Express, ok, bueno, que quiere decir express Algo rápido, no, porque aquí Es muy fácil petar los núcleos enemigos De hecho, ni se le podría llamar núcleo Es un simple huevo Este, vamos a comprar esto Yo creo que vamos a comprar algunos bloques Bloquecitos, por ahí Y yo creo que más para una espada Una espada más lingotitos Para comprar una espadita por aquí Uy, 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 uy Ok, como que escuché golpes Pero no sé de dónde provenían Bueno, este Vamos a tratar de hacer un puente Hacia la base que está por allá Pero primero que nada, voy a tratar de comprarme Bueno, un poquito de comida Comida, comida, comida Bueno, vamos por aquí Y luego, no sé qué me den con esto Bueno, que nos dan manzanas de oro Bueno, 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 bastante bien Ahora, necesito un pico de lo que sea Ahí está Y yo creo que una espada mejor no haría daño Así que vamos a poner esto arriba Y vamos a poner Ok, creo que para la espada de esto necesito 32 Vamos a ver si tengo 32, 29, 30, 31, 32 Ahí está Y vamos a comprar la espada de piedra Vamos a poner esto aquí ¡Oh! Menso luz Sí, seré menso Yo y mi super equivocaciones de siempre Chamfle Pero bueno, señores Este, vamos a tratar de tapar el Este, el huevito Para que no lleguen y lo super mega destruyan Ahí está bien Muy bien Ahora sí, señores Ya con lo que tenemos Como que ya podemos ir a petar algún otro núcleo Este, me voy a comer la manzana Que por cierto, no me comí nada Ni más Voy a canjear esto por mucha comida Porque aquí me muero mucho de hambre Este, y con los bloques que juntamos Vamos, bueno Vamos a agarrar bloques Bueno, lingotes, perdón Vamos a comprar bloques Ahí está Bueno, igual no son muchos Pero pues nos servirán para hacer el puente Hacia la base que estoy viendo ahí enfrente ¿Ok? Entonces, primeramente Voy a vigilar que no venga nadie Que no venga nadie Ok, aquí este está tirando cohetes No sé qué rayos está haciendo mi compañero Pero voy a tratar de hacer el puente Hacia la islita enemiga Que al cabo no me preocupo en estas alturas Por algún flechazo o algo por el estilo Porque para que alguien tenga una flecha Tiene que tener cinco diamantes Si no me equivoco Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está su núcleo? ¿Dónde está su núcleo? ¿Dónde está su núcleo? Que aquí está su núcleo Ahí está Ahí está ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muerto! ¡Y! ¡Vale! ¡Que me da manazos! ¡Que me da manazos! ¡Con manazos no te vas a defender equipo zombie! ¡Muy bien! ¡Woohoo! Bueno, ahí está Primera base destruida Es como un destruir el nexus Pero más divertido, eh La verdad La verdad, Sidney Este, bueno Vamos a regresar Hacia nuestra base Pero primeramente voy a agarrar Este de aquí Para comprar Un bloquecito de obsidiana Ya que nos ayudará A proteger ¡Uf! A ver A proteger nuestro nexo Mucho más fácil De hecho voy a bajarlo por acá Ahí está Yo creo que me harán falta Unos cuantos bloques Así que Le voy a pedir a mi compañero Protect 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 the core Este, así que Este Voy a comprar bloques Todo esto de bloques Ahí está Y me voy a regresar a mi base Para tapar el nexo O bueno El huevisito Con un bloque de Bueno, de hecho lo voy a poner aquí arriba Para que no se les haga tan fácil petarnos Con un bloque de obsidiana Ya que para eso van a necesitar Un pico de diamante Y para que lo consigan La verdad va a estar en chino Así que bueno señores Creo que voy a irme ahora Hacia la base de acá Del otro lado Vamos a comprar Algunos Algunas cositas Vamos a ver que completo con esto Bueno, de armadura No creo completar Algo así tan bueno Ya que me pide Me pide bastante oro Y no tengo mucho oro Que digamos Entonces yo creo que Con lo que tengo de oro Voy a seguir comprando Manzanitas Eh, manzanitas de oro Ahí está Muy bien Seis manzanitas de oro Y este, pues yo creo que estaría bueno No sé si estaría bueno Ser un cofre O no sé que más complete Con, a ver Con el hierro Es que el hierro A ver Que tengo de hierro Ok Con el oro completo Algo más fuerte No Creo que si voy a necesitar Diamantes Ya sean diamantes O oro Para completar algo Un equipamiento más fuerte Que el que ya tengo Justo ahora Ok Entonces bueno Vamos a ir a la islita Que está acá en medio Perdón No está en medio Está al lado Me equivoco Este, claro Siempre y cuando Voy a cuidar Que no me vean Porque ya saben Ya saben Que no falta el tipo Que te rompa el puente O que te empuja Así tantito Y te tumba Y meramente Este, bueno Vamos a regresar ¿Dónde está su nexo? ¿Dónde está su? Ok, 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 ok Wow, que lo están tapando Que lo están tapando Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Que lo taparon Con este ¿Qué rayos? Señores Señores Lo taparon, lo taparon No, no, no No Bueno, está bien Está bien Ah, champaja Bueno, señores ¿Saben qué fue lo que hizo El equipo de al lado? Es justo lo que yo quería hacer Proteger su nexo Con Algo mucho más fuerte Como lo es La obsidiana Ok Así que Yo creo que Uf Uf Ahora sí se puso Se puso difícil, eh Se puso difícil Se puso dificilicio Así que Yo creo Que Vamos a comprarle Aquí A nuestro amigo El tradeador Una espada Y para el pico Creo que necesito Necesito Tres Tres oritos Tres oritos Tres oritos 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 No, perdón 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 Que me Me bolas Ok Vamos a poner Esto aquí Oh, que tengo el de El de Iron Muy bien Excelente Bueno Cogemos el oro Que está por aquí Y vamos a comprar Algo de comida Pero comida Un poquito más decente Ahí está Ahí está Con esto estará Mucho mejor Ahí está Excelente Uf Y bueno Yo creo que Voy a aplicar la misma Que aplicó Mi equipo vecino Ya que Mi compañero No sé dónde esté Debería estar aquí Conmigo Ayudándome A proteger El nexo Pero la verdad Pues no sé Dónde rayos Se fue Así que Yo creo que Esto depende de mí Por lo pronto Vamos a comprar Bloques 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 De lo que sea Ahí está Bloques de Sandstone O de arena De arena dura De arenisca Pues De arenisca Y viendo Que el equipo De al lado Ya tiene El núcleo lleno Bueno Si un nexo Lleno de obsidiana Este Yo creo que Pues Es que si me voy A la isla de al lado A buscar oro Es probar O ya sé Puede que rompa El puente Este de aquí Puede que rompa Este puente Y así Se les va a hacer Como que Más tardadillo Llegar hacia acá Entonces señores Yo creo que Lo más inteligente Que pudo hacer Es irme Hacia la base De en medio Este Vamos Bueno Vamos a ver Yo creo que Ya completo Otro Bloquecito De obsidiana Ahí está Veinte Y creo que Completo dos Muy bien Bloques Bloque Bloque Dos Y luego Ponemos este bloque Ahí Que aquí está Mi compañero Muy bien Esta muere y muere Como todo un campeón ¿Verdad? Señor Antoman Bueno señores Voy yo creo a la isla De que está en medio Para conseguir algo de oro Para conseguir la espada de oro O algún equipamiento Mucho más fuerte Ya sé Muy a lo yolo Yo sé Yo sé Que no estoy Yendo muy a lo yolo Pero pues ni modo ¿Ok? Así son estas cositas El equipo de al lado Creo Que le pete el nexo Si no me equivoco No sé No estoy seguro Pero bueno Viendo que el equipo de acá Ya hizo el puente Hacia en medio Voy a buscar algo de oro Para tratar de conseguir El pico de oro Perdón El pico de oro El pico de diamante Para petar al equipo Que nos Que nos Que nos quedó pendiente ¿Ok? Nos quedó pendienticio Por ahí Bueno este Aquí hay un tipo verde Un tipo verde Que va a morir Que va a morir Que va a morir Y que muero yo ¡Echa empaja! Que miéndigo Hijo de la canción Si la aplicó Si la aplicó Si la aplicó Veinte O treinta Treinta sería lo más óptimo Treinta bloquecitos De oro o más Y pues habremos Completado Nuestros Tres bloquecitos De obsidiana Que nos hacen falta Para super mega Proteger Nuestro nexo Al máximo Al cien por ciento Y eso yo creo Nos daría básicamente Fácilmente nos da Unos quince Diez minutos Para seguir protegiendo Nuestro nexo Así que voy a esperar Que mi compañero Me eche aguas Y pues me apoye Yo creo que con unos Tres más que consiga En esta isla Está bien Y ya me regreso A la mía Ya que ahorita No tengo nada No tengo nada Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Ahí está Muy bien Vamos a tradear ahora Con nuestro compañero El tradeador Primeramente Perdonen 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 Que primeramente va Primeramente va Esto de acá Esto de acá Esto de acá Y esto de acá No lo ponemos Y luego Vamos a comprar Una espada De Uy Bueno De esto está De esto está bien Ahora Recogemos el oro Que nos faltó por aquí Nos regresamos A nuestra base Porque está solita Ya saben El peor error Dejar el nexo solo Este Y yo creo que vamos a poner Por ahí un cofre Lleno de cosas En caso de que alguien llegue Y nos ataque Pues nos podamos Reabastecer Fácilmente Y pues así petar Al enemigo Vamos a ver Cuánto me cobran Por una manzana De estas Ahí está Y ahora Este Yo creo que voy a comprar Tres bloques de obsidiana Oh perdón Que me estaba faltando El pico 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 de acá Perdón 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 Y compro muchos picos Yo y mi tecla shift Me lleva el chamflip Uff Bueno Super fail Siempre Siempre Tengo que hacer algún fail Sea lo que sea No sé Bueno Este Voy a ponerlo por ahí Ok Igual no importa Porque ya estamos Super mega protegidos Voy a comprar El cofre Y obviamente Lo voy a esconder Muy bien Para que no llegue Algún tipo Y se robe las cosas Como suele pasar Siempre Así que voy a poner Esto aquí Y el cofre Señores No sé si se puede romper Algún bloque Por aquí Ok No Ok ¿Qué es esto? Oh Es que es un generador Pero como que está roto Ok Bueno Este Vamos a comprar comida 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 Por acá Todo lleno de comida Ahí está Vamos a comer Porque ya me ando muriendo De hambre 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 Ya se hambre Ponemos esto por acá El cofre Lo voy a esconder En esta parte De aquí Y ahí voy a esconder Todo lo que son Esos picos Que bueno Igual tienen algo De ataque En caso de que lleguen Y nos ataquen Este Bueno señores Ahora voy a agarrar Esto de aquí Vamos a comprar Algunos bloques Bloques de arenisca Ahí está Y bueno Pues yo creo Vámonos ahora sí Para en medio Para buscar algo de oro Algo de oro O algo de diamante Si es mejor Claro que es mucho mejor El diamante De hecho nosotros Tenemos aquí Un generador de diamante La verdad No sé cómo funcione Nos cuesta Ok Con 5 diamantes Señores Yo creo que podemos Hacer una producción Este Individual En nuestra En nuestra En nuestra islita De oro De diamante Perdón Vaya que eso está bueno Yo creo que a este tipo Le voy a venir rompiendo El puente Porque Son peligrosos Y bueno Vamos a terminar De romper bien el puente Puente Puentecillo Ahí está Y ahora señores Voy a buscar en esta parte Algo de diamante La verdad No sé dónde Está el diamante Pero por aquí Estoy viendo un iglú Que tiene mucho oro Y eso es bueno Y ahora Vamos a buscar En este edificio Algo de diamante Que creo que yo Ya había visto Donde estaba Y está por aquí abajo Ok 5 diamantes 5 diamantes Yo creo que con eso Ya está más que suficiente Para hacer nuestra producción Individual De diamantes Ok El puente sigue roto Eso es bueno Porque los de al lado Sí como que están Un poquillo más peligrosillos Así que bueno Vamos a regresarnos A nuestra base Que es la roja De hecho aquí hay bastantes equipos Hay verde Oscuro Verde Clarito Rojo Negro Amarillo Cian Y morado Ok Así que bueno Me ando ahogando Vámonos para nuestra base Para seguir protegiendo Esta parte del huevito Este Oh Que está apareciendo aquí Mucho oro Mucho iron Y muchas cositas Así que bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El productor de Oh Aquí está Aquí está Aquí está ¿Cómo le hago para? Ok Nivel 1 Para el nivel 2 Cada 5 segundos A ver ahorita ¿Cuándo? ¿Cada cuánto? Ok Cada 10 segundos Nos va a aparecer un diamante Excelente Excelente Muy bien Entonces Haciendo cuentas En 100 segundos Nos han de aparecer Los 10 diamantes Que nos hacen falta Para que Upgradeemos esto Al nivel Al nivel 2 Que en el nivel 2 Cada Cada ¿Cuántos segundos? Aproximadamente Cada 10 O cada 5 segundos Perdón Cada 5 segundos Nos va a estar apareciendo Un diamantito Ok Entonces bueno Vamos a ver Dónde está Algún generador de oro Que tengamos por aquí Nosotros en nuestra base No sé si tengamos Oh no no Qué inmenso Qué inmenso Es que sí tenemos Pero hay que upgradearlo Ok Este de aquí O sea este de aquí O sea no tenemos Nosotros más que este Nos cuesta 10 de oro 10 de oro Ahí está Muy bien Ahora nos genera Yo creo A Cada segundo Digo yo Uno Dos Ok No más bien Cada 3 segundos Aproximadamente Nos estaría generando Un bloquecito De oro Ok Y dirán ¿Para qué quieres el oro? Pues Yo creo que lo voy a requerir Para hacer Esto de aquí Uff Me falta uno Me falta uno Porque hay que hacer esto Full defensivo Señores Entonces Hay que poner Esto de aquí Ahí está 19 Esto va por acá Y ahora Hay que guardar Algunos lingotitos De hierro Porque la verdad Tengo demasiados Por ahí Voy a conseguir Algo más de oro Para conseguir El pico de ¿Cuánto me cuesta El pico de diamante? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nos cuesta 10 Ok No hay problema Vamos por otro Compramos el pico de diamante Con nuestro amigo El señor narizón Ponemos esto por acá Esto aquí Oh qué menso Oh qué menso Qué menso señores Ya completaba El de diamante Y vine comprando Uno de hierro Pero qué menso Ahí está Bueno Ponemos esto por aquí Y listo Ok Vamos a Igualmente Vamos a guardar Todo lo que nos esté Sobrando aquí En el cofre Del cofre Watch De ¿Cómo se decía cofre? Watch This El Ah el chest What Watch What To To The chest Here Here Aquí 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 El tipo es Inglés Habla inglés ¿Saben qué señores? Denme un minutito Para prender el ventilador Esto se está poniendo bueno Esto se está poniendo bueno Y ya me dio calor Este Bueno señor Vamos por los diamantitos Que dejé por acá Ok Nueve diamantitos Yo creo que me hace falta Uno más Para comprar ¿Cuánto costará Una túnica De oro Perdón De diamante Vamos a verlo Vamos a averiguarlo Ok Creo que con esto Completo esto Y esto Excelente Muy bien Muy bien Y ahora Mejorar esto Me cuesta 10 diamantes Mejorar esto Me cuesta 20 de oro Bueno Pero igual Ya saben que Yendo con 5 diamantes Nada más Se puede mejorar Todo lo que tenemos Por aquí Esto me va a costar 10 diamantes Ok Entonces yo creo que Ya con lo que tenemos Es recomendable Que vaya Yo creo ya A petar Al núcleo enemigo ¿Saben qué? Pero primero Antes que nada Voy a dejar Esto Esto por acá Ya que es muy probable Es bastante probable Que muera Así que voy a dejar Todo lo que No me sea necesario Por ahí Y me voy a lanzar Así señores Con una manzanita Nada más ¡Qué menso! Qué bueno que dejé Esas cosas ahí Todo por rascarme Chihuahua Mensa Como son Pero qué menso Qué tarado Qué menso ¿Saben qué señores? Para evitar futuros Imprevistos Como este de aquí Simplemente me voy a llevar esto Y voy a dejar esto Esto, esto, esto Esto, todo Ok Bueno Probablemente puede que me lleve Unos Unas zanahoritas Unas zanahorias Dije Así que esto acá Y voy a agarrar bloques 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 Para terminar de hacer el puente Que no hice Así que yo creo que hay que poner esto Por aquí Ahí está Esto lo guardo por ahí Muy bien Ok Ok Y sigamos haciendo No Ya saben que ya no Ya no Ya no Que viene el tipo Chihuahua Si no me hubiera caído Yo creo que ya los hubiera apretado fácil Fácil Facilito Sencillito Ya los hubiera apretado Bueno No Ni siquiera me les voy a acercar Porque la verdad Están bastante fuertes Igual Déjenme ver Creo que necesito 10 oros O bueno Con esto Yo creo que ya Compré todo Vamos a comprar Alguna armadura Pero que tenga Cadena O sea Este aquí Y ¿Cuánto me falta? Pues 10 Tengo 6 Mi compañero Está acá en el generador De diamante Muy bien ¿Saben qué? ¿Dónde es el oro? Está por acá 9 Falta uno más Ahí está 10 10 Excelente Bueno Vamos Vamos compañero Traeador Compremos Las botas Por aquí Ahí están No las ponemos Excelente Ahora Voy a vigilar Qué onda Qué está pasando En la base enemiga Que está al lado de mí Que creo Que al parecer Oh Iron sword Ok 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 Dice mi compañero Que aquí hay una espada de hierro Y al parecer es cierto Muy bien Y este Pues yo creo que con esto Será más que suficiente Para irnos Déjenme ver si tengo Ok No Bueno ¿Saben qué? Déjenme comprar un poquito De comida 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 Dije Vamos a poner esto acá Ahí está Y ya señores Ya vamos a petar al núcleo enemigo Ok No ¿Saben qué? ¿Saben qué? Algo anda muy mal aquí A ver Nosotros Somos el rojo El cian Bueno El azul ya valió El amarillo ya valió El dark green Que vendría siendo aquel Aquel de allá Yo creo que ese no ha explotado No ha explotado Señores De veras Entonces yo creo que Lo más inteligente Ahorita sería Esperar a que el equipo De al lado Que está al lado mío Se vaya o se distraiga Y así poder ir a petarles Un exo Un exo Ok Que creo que ahorita Es el momento justo Es el momento mega justo Para ir a petarles el núcleo Ok Vamos allá Vamos allá A ver qué tal A ver qué tal A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Sigilo Sigilo extremo Sigilo Oh Que me regresa el lag Oh Chigüeña 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 Que me regresa Boba Oh Lol 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 El equipo de al lado Ya se dio cuenta Que voy a ir a por él Así que pues No Que le den Que le den Yo voy a seguir aquí En mi exo Protegiendo Ok Ok Necesito cinco diamantitos Tres diamantitos más Tres diamantitos Tres diamantitos Tres diamantitos Oh cuánto me vende Es un arco A ver señor carero Ocho diamantes Ok Oh Quince diamantes El que tiene poder Uno Bueno eh Bueno eh Algo es algo Igual Algo es algo eh Uh 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 Que ya nos está disparando El tipo Muévete Luz Ah Ok Tres diamantitos Más Una Dos Un diamantito Más Un diamantito Más Un diamantito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nos cuesta Diez diamantes Oh ahí está Ahora cada cinco segundos Se va a estar generando Un diamante Déjenme ver cuánto cuesta La siguiente mejora Eh Oh Oh ya está al máximo nivel Ok Ok Ahora Creo recordar Que con dos diamantes Completábamos una espada De diamantes Si no me equivoco No Doce diamantes Mira que señor Tan carero Hijo eso Bueno Ahora Cuánto me cuesta Mejorar esto Uy Ya está mejorado Veinticinco Veinticinco diamantes Ok Saben que señores Se me hace que voy a petar Al verde Vamos allá Vamos No pero voy a dejar Los diamantes Obviamente Voy a dejar los diamantes Por Ostrala Wow Wow A ver Botas 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 O casco Casco O lo que sea Diamante Ok Creo que con esto Y con esto No es que es suficiente Para estar un poquito Más petados Excelente Más diamantes A la orden Ahora Compramos Yo creo que Que faltaba El peto El super peto Cuesta Esto de aquí Y esto de acá Muy bien Full iron Excelente Muy bien señores Bueno ahora si Ahora si Voy a comprar Unas manzanitas Aquí Aquí Compadre Compadre Ayuda Compadre Que me Quien es Apada Que diablos Que diablos Mi menso compañero Que está haciendo Que lo tomo Que lo tomamos 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 Muere 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 Se cae ¡Oh! ¡Se cayó! ¡No se cayó! ¡Se cae! ¡Ándele! Por Menso, para que se le quite ¡Hijo de eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hicimos eso! ¡Qué bueno que hicimos eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno para que se le quite! Menso Bueno, viendo que ya nos tiraron Nuestra armadura de super hierro Vamos a tener que regresarnos A lo que es el cuero Ahí está Y ahora, no sé cuánto me cobre El señor Narizón Por el pico de diamante Vamos a ver ¡Oh! Pero el tipo está agarrándolo Bueno, vamos a comprar el pico Por lo menos, este, acá Ahí está, pico de diamante De la orden Ahora, la espada Yo creo que ¡Uff! ¡Uy! 16 Dieciséis Dieciséis horitos Dieciocho Ok Con esto de aquí Completamos Esta espada de acá Muy bien Vamos a guardar Todo esto por aquí Ahí está Y lo que me quedó Lo voy a usar Para comprar La mitad O bueno, un cuarto Un cuarto de carrots Carrots O zanahorias Y lo demás Que me sobra Ay, compadre Me estás asustando Lo demás que me sobra Este, lo voy a comprar En En bloques Perdón Me ando norteando Aquí Bloquecitos A la orden Dale Dale Ahora Voy a la base Enemiga Que está por acá Pero bueno Estoy viendo Estoy viendo el nombre Por ahí Pero no sé si sea El tipo El tradeador O si sea En verdad El enemigo Pero igual Vamos a descubrirlo ¿No? Vamos por aquí A su nexo Que por cierto Está solo Y eso es bueno Mira Una cosita Una cosita En caso de que quieran regresar En caso de que quieran regresar No lo van a poder hacer ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya les estoy rompiendo su puente O en caso de que se muera Y me salga por atrás Cosa que sería muy mala ¡Lol! Que está lleno de obsidiana Pero por suerte Creo que tenemos eficiencia a dos En nuestro pico ¡Dale! ¡Murió! ¡Murió! ¡Woohoo! Y aquí hay diamantes ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Excelente señores! Bueno Compramos esto de aquí ¡Tatatatatatata! Y esto de acá Quita, quita Pon, pon ¡Excelente! Vamos a ver ¿Qué tenían por aquí? Bueno Bastante hierro ¡Excelente señores! ¡Excelente! ¡Oh! Casi me ando suicidando Ok No puedes romper bloques por acá Ahora solo hace falta matar a los tipos Que por ahí han de andar sueltos Y habremos destruido completamente al equipo enemigo Ok Al equipo enemigo que tenemos al lado Ahora Vamos a ver dónde está mi compadre Ok Aquí está mi compadre Y vamos a ver cuántos diamantes Tengo que no tengo nada ¿Pero si yo agarre diamantes? ¿Qué rayos? Ok Creo que me cobraba 12 Si no me equivoco 12 diamantes Para comprar una espada de De diamante Así que Bueno Vamos a ver si tenemos por acá Que no tenemos nada Pues pero tenemos oro Podemos comprar igualmente Algunas manzanas doradas Ponemos esto aquí Compramos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Ok Yo con unas 10 está bien Ahora con el mismo oro Yo creo que podemos comprar Uff Bueno Flechas Vamos a comprar flechas Ya que Vamos a ir por acá Para completar 12 diamantitos 12 diamantitos ¿Quién queda? A ver Nosotros somos rojo El dark green Que creo que es el que está hasta allá Es el que queda señores Así que Yo creo Vamos a por él Primero Voy a comprar algunos bloques Porque yo creo que no llego Con los que tengo ahorita Así que esto va por acá Mi compañero Sigue recogiendo diamantes Salo mega loco Cosa que bueno Está bien Compramos Este Perdón Vamos para allá Para la base de allá Uy Se me está olvidando Dejar esto aquí Porque es probable que me muera Que dejamos Esto 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 Y esto Por acá Esperemos a que Bueno vamos a ver Cuanto me costaba el arco Creo que me costaba 5 8 Señor carero Oh bueno Por allá tengo 10 2 más 2 más 2 1 más 1 más Ahí está ya Con estos 12 Si no me equivoco Ya completamos El arco Encantado Muy bien Ya tenemos mejor Ahora otros 12 Otros 12 Otros 12 Échenle porras No quiero transmitir en Twitch Que viene Que viene Una sombra Ah es mi compadre Ok Compadre Que estás haciendo Y asustándome Que hace Asustándome Hola que hace Hola que hace Saben que Que me estoy acordando De que este tipo Vende dinamita Entonces Pues yo creo que No hace daño Tener algo de dinamita Ahí está Vamos a comprarle La espada Que es lo que Nos hacía falta Ah Ahí está Super Super Chetado A la orden Muy bien Ahora guardamos Y bueno Vamos allá Vamos allá Ok Este diamantito Se lo voy a dejar aquí A mi compañero En caso de que Lo requiera Ok Ok Estaba escuchando Algunos golpes Por ahí extraños Este Pero creo que era Mi compañero Haciéndose daño A él mismo O no sé La verdad Pero bueno Ocho Nueve Y diez ¿Por qué agarré Estos diez? Bueno Porque voy a comprar Otro bloquecito De obsidiana Para mejorar Lo que es la protección Del nexo O se hace Por Por donde está Bueno Yo digo Que Yo digo Que por aquí abajo ¿No? Porque igual Lo pueden romper Por ahí abajo Ok Digo A diferencia De ptc En este modo De juego Tú haces La defensa De tu núcleo O sea Tú ves que Tu núcleo Está totalmente Pelón O sea ¿Qué rayos? Literalmente Está pelón Si Tú le tienes Que poner Los bloques Como quien dice Tú haces El huevito Ese que lo protege El que típicamente Vemos en ptc Tú lo haces Tú gastas Por él Tú inviertes Para tener Ese huevito Ok Ok ¿Saben qué voy a hacer Aquí? Voy a hacer Algo de sigilo Me voy a ir Por acá Aprovechando Que no me ven Yo creo Voy a hacer Voy a hacerles Un puente Por acá arriba Que me lleva El chamfle Ok 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 Dale Dale Que mi nombre No se vea Que mi nombre No se vea Por acá Igual este puente Yo sé que está Medio extraño Pero Pues Yo creo que Con esto Vamos a llegar Arriba Muy fácilmente Ahí está Muy bien Ahora por acá Y listo Tenemos por ahí La base verde Que es la que nos hace Falta de peta Mira, 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 mira Que le doy Que le doy No le alcancé a dar Imagínense que esté pasando Y faas Que le dé lo tumbe Ha sido más épico Sería, eh Muy bien Bueno, que sí se cayó Bueno, vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Que no te ven Que no te están viendo Que no te están viendo Creo Dale pues Bueno Déjenme rasco Sí A plena partida Y yo rascándome Solo yo hago esto De hecho ahorita Que me rasqué Fue cuando me caí Cosa que no debía haber hecho Uy, uy Uy, uy Uy, uy Que lo veo Que lo veo Lo más inteligente Sería primeramente Destruirle su nexo Y después matarlo Ok Entonces Yo creo que Si hago un puente Por aquí arriba No sé si me alcance A escuchar O a ver Yo creo que me escucha Sí, sí, sí Que se va Déjenlo que se vaya Déjenlo que se vaya Que se va Que se va Que se va Que es un nexo Está pelón Mira el lag Me regresa Sí, sí, sí Dejenlo que Oh, lo, lo El arcaso El arcaso No, no, no Si que se largue Que se largue Que se largue Lol 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 Que No manches Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Oye ¿Dónde tiene El nexo este? Bueno, por lo menos Ya estamos escondidos ¿No? Oh, sí Así me gusta Y el verde Que acaban de matar Acaba de aparecer aquí Si no me equivoco No, mi base 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 Que a mi equipo local De mi equipo lo acaban de matar Fue disparado Por alguien del verde Que del verde Quedan dos Son dos Oh, ya lo mató Ya lo mató Entonces quiere decir Que va a aparecer acá Va a aparecer acá Y yo con gusto Lo voy a recibir Con unos buenos flechazos Mira, señor lag No me regrese, ¿sí? Vamos a ver Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo 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 Que lo veo Que lo estoy viendo Vamos a comernos La manzanita dorada Y desénme suerte Deseenme suerte Señores Que por aquí andaba ¿Dónde rayos está ahora? Oh, lol ¿Que dónde anda? Oye El verde Queda uno Pero ¿Dónde está? Bueno Igualmente Queda el purple El morado El cual está Más para allá Vamos a ver Aquí está Aquí está Vale Es mío Eres mío Eres mío Compadre Bueno Pues ya lo matamos ¿No? Este Yo creo que sigue El equipo Nosotros ¿Qué soy? Yo ¿Qué soy? Yo ¿Qué soy? Oh, rojo Sigue el verde El verde oscuro El negro ya valió Cuchi Bueno Tiene cosas tan buenas Espada encantada ¿Dónde está el travedor? Aquí está el travedor Vamos a ver si Si de casualidad Lol, 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 lol Que me están disparando flechas Dale, dale, dale Dale, dale Es mío, es mío, es mío, es mío Es mío, es mío, es mío Tiene manzana Oh, no No se la alcanzó a comer Bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Manzana encantada ¿Dónde rayos consigues eso? Ta, 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 ta Ok, aquí no Aquí no, aquí no, aquí no Manzana encantada No, 32 32 ¿Qué rayos? 32, eh 30 y rayos Lo tumbé, lo tumbé Bueno, aquí está la base Que nos hace falta destruir, eh Dale, dale, dale Que vamos a por ellos Ta, 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 ta Que le doy Eh, sí, le doy Y él no me da a mí Excelente Justo como a mí me gusta Bueno, este Voy a hacer aquí Una pequeña fortificación Algo así Que ya no puedo construir más allá Ok Ya no puedo construir más por allá Ok, ok, ok Bueno, ya entendí Que no puedo construir más por allá Excelente Igual, igual, igual Igual, igual, igual Igual, igual, igual Oro, oro, oro Ahí está 26 manzanitas De oro Así o más Hasta para Comérmelas de a muchas Hasta para eso tengo Y más Muy bien Muy bien Pequeña fortificación A la orden Ahí está Eh, bueno Ok, ok, ok Lo ando viendo Lo ando viendo Déjenme hacer esto Un poquito más grande Oh, mira Que ya se extiende Para acá Muy bien Ahí está Bueno, aquí ya tenemos Nuestra pequeña fortificación Eh, perdón Esto no va aquí Esto iba más bien por acá Ya que En estos lados Son en donde yo Dale Que le dimos Excelente Excelente ¿Dónde está su núcleo? Es que el núcleo es primero Porque si no Va a pasar lo que Nos quiso hacer el de ahorita Que reaparecía Y reaparecíamos Y así logramos tumbarlo Entonces yo creo que Sería algo más inteligente Irá por su nexo El cual Obviamente yo creo que Ya debe estar todo chetado De diamante De bloques de obsidiana Ok, ok, ok Vamos a ver cuántos bloques tengo Oh, que me hacen falta bloques Excelente, excelente Me está dando hambre Bueno Vamos a comprar bloques por aquí Bloquecitos Ahí está Ahora Creo que por el oro El diamante, perdón Debe estar por acá Ajá 27 ¿Qué completaba? ¿Con qué me...? ¿Cuánto me costaba? La espada encantada No, algo Algo tenía encantada Ah, las manzanas de oro De diamante De oro De oro encantadas Me costaban 30 rayos 34 Bueno, ya Con esto completo una manzana Super mega Super super ultra Duper encantada Así que aquí está Aquí la tenemos Excelente Bueno, señores Bueno Vamos a ver Mi peor enemigo Mi peor enemigo Sería caerme Algo como esto ¡Ah, híjole! ¿Qué lo maté? Vean el chat Vean el chat Aquí maté a alguien Pero ¿cómo rayos? Ok 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 Manzana de oro Tapamos aquí Tapamos acá también Ahí está Muy bien Ahora Preparamos el arco Y está ¡Wow! Le dimos ¡Le dio! ¡Se cayó hasta allá! ¡Se cayó hasta allá! ¿Saben qué, señores? YOLO ¡Wow! Pero no tan YOLO Dale, 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 dale No pierdes el tío Porque se lo pierdes Es el camino Dale, dale, dale No le dio Quítale la venda Porque sigo yo Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó ¡Se acabó! ¡Se acabó, señores! ¿Qué rayos? Esto está largo Esta pelea está larga Que no lo veo Que no lo veo Si tuviera TNT Si tuviera TNT Sí, es que era un suicidio, señores Era un super mega suicidio Ah, mira, hola, compañero ¿Qué hace? Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo, ya Sin arco ni nada ¿Por qué? Porque no quiero hacer ruido No quiero que me vean Esta es la base negra Ok Okidoki Okidoki, vamos allá Igual me compraría Algunas manzanas de oro En caso de que me dé hambre O quiera recuperar vida Rápidamente Vamos a comprar oro Por acá Ahí está Esto arriba Y luego Ahora sí Aquí es donde me quedé Y vaya que los ando viendo Los ando viendo Los estoy viendo Justo aquí Justo aquí Guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Me ven, me ven, me ven, me ven Me están viendo Me estarán viendo Una técnica, señores Puede ser que les lleve por abajo Sí, ya me veo Ya me veo Ya me veo Yo me largo Yo me largo Bueno Vamos a comernos este pastelito Pues yo creo que igual, señores Vamos a tener que comprar el arco Pero el encantado Y algunas flechas Que tenemos flechas, flechas, flechas Por acá Flechas por acá, por acá Oh, mira que diamante TNT Oye, la TNT nos puede servir, eh Nos puede servir Bueno, bueno Flechas, flechas ¿Dónde están las flechas? Aquí hay flechas, flechas, flechas Bueno, no son muchas No son muchas flechas Pero algo es algo Ya les dije Yo creo que esta va a ser una pelea Súper épica de arcazos Porque no me queda de otra Son puros arcazos Lo que nos andamos dando Mira, arcazo Tras arcazo Tras otro arcazo Puros arcazos, ok O en cambio Puede que Les eche mucha TNT Y les explote su spawn Eh, bueno Vamos a comprar flechas, flechas, flechas Flechas Aquí Por acá Ahí está Bueno, vamos a Vamos a hacer arcazos Vamos a hacer guerra de arcazos Ok LOL Es que me tumba Y caigo duro Mira, aquí está mi compadre Aquí está mi compañero ¿Saben qué voy a hacer, señores? Voy a hacer un puente Compadre Quítate Se cayó No, sigue vivo I destroy You kill Ok O sea, sí Yo destruyo Y él mata Compañero Avisa cuando vayas Quítate Quítate Menso Ok, ok Ok, again 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 Otra vez Otra vez De nuevo Not yet Not yet Guerra épica De arcazos Dale, 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 dale Oh, wow, wow Dale, 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 dale Uy, uy, uy Uf Déjenme ponerme pausa esto Para checar a Bueno, ya Ya, ya, ya Al parecer Era un problema aquí Con el frame rate Tiene que estar en 60 Ahí está Ahí está Dale, compadre Necesito que mi compañero Me ayude Espera un minuto Ok Vale, con Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda De mi compañero Dale, dale Un golpe Está bien Al que está hasta allá Probablemente también le pueda dar Dale, dale Un poquito más arriba Oh, oh, oh Esa me la comí toda Dale, dale, dale Bueno, bueno, bueno Dale, otro golpe Esa contó como doble Lol Dale, muy bien Ouch Oye, aquí sí le estoy dando Bastantes arcasos Dale, dale, dale Le damos, le damos, le damos Con todo Con todo, con todo Otra vez Otra vez Otra vez Se quiere recuperar Se quiere recuperar Necesito ayuda Help Dale, dale Por lo menos ya sé que no tienen antiempuje Y son rivales decentes Dale Ouch ¿Cuántas flechas? 16 flechas me quedan Bien Ya está todo flechado el tipo Dale, dale, dale Oh, oh, oh Los dos nos dimos Y cabe decir que Cada vez que te mueres Las cosas que tengas Lo que mataron a mi compañero Bueno, les decía Las cosas que tienes Se te borran de tu inventario Ok Que me espere 5 minutos No, gracias ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a hacer un puente Por acá atrás del árbol Para que no me puedan disparar Simplemente Déjenme ver Un punto En el que Ok, sería aquí Muy bien Ahí está Entonces aquí Subiríamos Hasta allá Hasta arribota De donde modo que suba hasta abajo Uy, uy Era por acá Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Seguimos Uf Uf, uf, uf Voy a tapar ahí Para que no me den el arcazo De la gracia El arcazo de gracia Que es el que me mataría Excelente Ya estamos detrás del árbol O por lo menos arriba Vamos a tratar de llegarles Por arriba, señores Están tirando dinamita Ok 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 Ok, 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 ok Déjenme estudiar Déjenme estudiar El escenario Voy a tapar aquí Esto muy bien Para que en caso De que me empujen Pues no No me tumben Ok Algo así Entonces De aquí Estoy viendo A los dos tipos Los dos tipos Siguen ahí Porque ese de en medio Es el que tradea Entonces Ya me vio Ya me vio Señores Ya me vio Ya lo vi Yo a él Y él ya me vio A mí Qué rayos Es que no sale Mi flecha Dale Sekai Qué rayos Que acabo de hacer Señores No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Señores No me la puedo creer No me la puedo creer No sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de hacer Señores Dale Jerónimo Champaja Y tomó foto En la mera caída Ay Jesús Sí señores Que tu huevo ¿Qué? Ah Que mi huevo Me ha revivido Ah ok No había visto eso Bueno Este Yo creo que esta partida Se está poniendo muy Muy cardíaca Bastante cardíaca Este Así que Uff De hecho Sí eh Bastante cardíaca Déjenme recoger Diamantillos Ahí está Es que nosotros Somos los ofensivos Señores Ellos Son los que nomás Están Esperen Y esperen Como quien dice Están campeando Nosotros tenemos La desventaja Porque estamos dejando Nuestro núcleo solo Ellos como quiera Pues ahí Ahí lo ven El núcleo Ahí lo protegen Ahí defienden Ahí matan Ahí hacen lo que sea Este Pero nosotros Somos los yolos Pues como quien dice Ok Bueno Aquí creo que ya completo La armadura completa Esto de aquí Esto Esto Y esto Ahí está Voy a asomar a ver Si hay más diamantes Que si hay Pero igual Me voy a ir a la otra isla Para ir recogiendo De 10 en 10 De 10 en 10 diamantes Espero que mi compañero No los haya recogido ya Si no De todos modos Por aquí hay oro Y por acá Tenemos a nuestro compañero Tradeador Vamos a Comprarle Algunas Manzanas de oro 5, 6 Todas Hombre todas 14 Bueno no son muchas Pero algo es algo Ahí está La espada Me costaba 12 12 Si no me equivoco Entonces Compramos la espada Ahí está Espadita Ahí está Y ahora Me voy a ir a la otra isla Vamos a la otra isla 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 O en medio Igual podemos irnos En medio Se cayó Se cayó un verde Se cayó un verde Se cayó un verde Que rayos Se cayó uno de los verdes Pero como No entiendo Se suicidó O que No No entiendo Pero bueno Vamos a comprar rápido El pico de Este de aquí Que tiene eficiencia 3 Y A ver Que más complejo Oh bloques Se me están olvidando Los bloques 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 Yo creo que con eso Es más que suficiente Bueno bloques también Ahí está Y Algunos horitos Para un poquito Más manzanas Las manzanas Las voy a convertir En mi principal fuente De comida Ahí está Y ahora Lo que voy a hacer Es irme en medio Yo creo Porque si se puso Medio raro Eso De eso De que se suicidó El verde No sé Cómo ha estado Ok A ver Ah ya Ya los vi Ya los vi Ya los vi Igual el puente Hacia su base Ya está hecho Y no lo habíamos visto Hasta No lo habíamos visto Déjenme comprar El arco El arco El arco El arco Porque igual Me puedo defender Con él Arco 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 No Perdón Que arco Arco Encantado Ahí está Las flechas Cuestan oro Ok La batalla final Dice nuestro compañero Vamos a comprar Flechas 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 30 flechas Bueno Yo creo que voy a esperarme a comprarme más flechas Más flechitas Más flechitas Más flechitas Más flechitas Vamos a ver Tengo 7 oritos Wow Wow Que estoy escuchando golpes Y el puente se quedó a medias Ajá Ya te vi Lol Bueno 2 2 por 2 Está bien Dale Dale Que el tipo Se ha de estar asomando por ahí Dale Dale Termina Termina Ouch Te caes Se cayó hasta abajo Se cayó A él se cayó peor Él se cayó Más feo Ok Corre Corre ¿Dónde? Mi núcleo Destruyó ¡No! ¿Qué rayos? Vamos a la base Vamos a la base Vamos a la base Vamos a la base Nuestra base. Yo creo que hay que rodearlos, ¿eh? Surround them. O sea, vamos a rodearlos, ¿ok? O sea, uno le llega por atrás y yo por adelante. O viceversa. Igual nuestro huevo, pues, ya valió. Así que, pues, ya no tenemos nada que preocuparnos por el huevo. Por el huevo. You kill, I destroy. Ok, come on. Middle. Middle Island, Middle Island, Middle Island, come on here. Ok, estamos en medio. Veamos, 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 veamos. ¿Dónde está la base que queda? Es la verde, verde, verde oscuro, verde oscuro, que no la veo. ¡Lol! ¡Lol, se muere! Así está bien. ¿Dónde queda? Allá está, ya la vi. Ya la vi, terminemos el puente. You kill, I destroy. Yo mato, el destruye. Remember, you destroy. I kill... Go get him. Ok. Esto es un suicidio, ¿eh? This is crazy. Go, 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 go. Go, 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 go. Go. Go, compañero, que no me escucha. Compadre, que ya le dije que go, 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 go. Y no me hizo caso. ¿Qué rayos? No me hizo caso, mi compañero. Bueno, señores, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Igual no fue victoria, pero fue una partida bastante buena. Para ser la primera, ¿eh? O sea, fue la primera partida que me he aventado en toda mi vida de Eggworks. Y quedamos en un buen lugar, ¿eh? Cuenta todos los equipos. Quedamos vivos nomás dos. Así que, bueno, señores. Yo aquí me despido. Que lo mató. Bueno, bueno. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chicos y toda la bolquería. ¡Qué bolquería! No sé si ponía tiro para tarde. ¡Ok! Lo más probable es que me muera.